No quiero que más nadie me hable De amor, ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable De amor, ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Te odio en el secreto ante todos los confiesos Si pudieras te pidiera que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuerpo A las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo sin nadie Por todas las aceras preguntándole a Dios Siempre el amor existe Y por qué si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarnacir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansa Esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasen No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansa Esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasen Ya 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 Esos dos pasen Esos títulos los pasen